bien pues en este vídeo vamos a ver cómo hacer cálculos entre las variables a veces nosotros tenemos a algunas variables y nos interesa por ejemplo hacer promedios obtener el mínimo el máximo no sé varios cálculos entonces también desde hamovi lo podemos hacer y la verdad es que digo a mi parecer siempre es bueno tenerlo digamos como el guardado que es lo que estamos haciendo entonces a mí por ejemplo prefiero ya precargar la base ya todo limpio y calculado que manipularla dentro de un software como de este tipo pero bueno vamos a ver cómo se hace a través de este software y para eso en particular lo que voy lo que acabo de hacer es agregué una columna que se llama ciencias que son las calificaciones de ciencias de los mismos 10 alumnos y el menú que vamos a estar utilizando está aquí arriba y se llama data vale ahí en data vamos a estar trabajando y vamos a estar haciendo todo lo que necesitamos en particular lo que nos va a interesar aquí sobre todo es este menú que se llama compute este es el que vamos a estar haciendo y lo que les probó lo que les propongo es que lo que tratemos de hacer es el promedio de las variables matemáticas español y ciencias vale como para obtener el promedio digamos como de calificaciones entonces vamos a calcularlo le voy a poner igual seleccionar compute y se me pone hasta arriba digamos un menú donde yo puedo poner ahí nos pide nuevamente que digamos cómo se define la variable entonces vamos a ponerle aquí promedio le voy a poner después aquí en descripción le voy a poner promedio de calificaciones y aquí aguas porque utiliza justo el lenguaje de r para poder calcularlo entonces yo tengo que utilizar literalmente el mismo lenguaje que utiliza r para poder definir las variables no para poder definir las operaciones de recuerden que cuando nosotros estamos sumando pues simplemente es la suma la resta la multiplicación se pone con asterisco y la división se pone de esta manera no entonces vamos a hacer aquí el promedio que el promedio sería básicamente de la variable de español más matemáticas hay que escribirlo tal cual está escrita la variable si no no la reconocen más ciencias dividido entre 3 y le damos enter y lo que hace entonces es que me calcula aquí abajo si se dan cuenta me calculó el promedio de calificaciones de los estudiantes y ya la tengo calculada que la gente se pone de la misma manera y y y y y y